La historia del falso embarazo. Sí. Disculpa, sé que Silvia te contó. Olvídalo, ya pasó. Rui lo confundirá todo y armará tremendo escándalo. Eres una cualquiera. Quédate lejos de mi padre, ¿me estás oyendo? ¿No destruirás a mi familia? Poniendo a Eugenio contra la pared. No voy a admitir que Shirley esté bajo sospecha de eso a los ojos de Joyce y de una familia entera. Yo no sé de dónde creyó Rui eso. Acá ahora, ¿quién es tu amante? Mañana a las 10 y 15, Querer Sin Límites en ATV.